de la mañana con 52 minutos, ya está con nosotros Luis Fernando Mencos para hablarnos de esa guatemística que dentro de poco vamos a darle esa inauguración oficial, ¿verdad? Así mismo. Hoy vamos a hablar de eso, a mí me gustan las selfies, a ustedes también, así. Con los vivos. Con los vivos, claro, es que debe ser. Pero, aclarando. Sí, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el siglo XIX, principios del siglo XX, las personas de aquel entonces se acostumbraban a fotografiar a sus difuntos, según esto, para conservar siempre el recuerdo o darles vida mediante la fotografía. Cuando la fotografía se empezó a evolucionar, a inventar, ellos también evolucionaron conforme a esto, porque acostumbraron a tomarse fotografías con los difuntos. En ese entonces, la mortandad infantil era muy, muy alta y esto hacía que las personas, cuando tenían numerosa familia y alguien fallecía, tomaban fotografías a los niños. ¿Estos son los primeros ejemplos? Exacto, esos son los primeros ejemplos. ¿Ellos son muertos ya? Sí, ellos ya están fallecidos. ¿Y tenían posiciones de la personalidad? Exactamente, tenían posiciones bastante extrañas. Miren, por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla. Es para tener pesadillas. Los sentaban, le abrían los ojos y todo, y eso era para conservar la esencia, conservar la imagen intacta por medio de la fotografía e incluso pasaban hasta varios días en el velorio, digamos, de la persona, porque invitaban a todas las personas conocidas y a los familiares para que estos llegaran a ser partícipes de estas fotografías. Al ver bebés o niños, de verdad, es dramático. ¿Se imaginan ustedes que viviéramos eso en estos tiempos, verdad? Pero hay muchas personas que lo hacen, que yo lo considero una falta de respeto, muy personalmente, que vienen y agarran el teléfono y se toman la selfie frente a una persona funeral. En el funeral, en el funeral de la caja. ¿Tú qué pensarías? Sí, la verdad es muy complicado esto. Sí, lo que sucede es que ya eso ya lo vemos de otro punto de vista y sí, claro, que es una falta de respeto, pero porque en nuestra actualidad ya no se hace, pero en aquel entonces era tan común que todo el pueblo, toda la gente llegaba hacia la familia, exacto, hacían invitaciones, miren, falleció fulanito de tal, por favor, vengan. Fotografía a las 3 de la tarde. Y todo el mundo se fotografiaba con esta persona, particularmente con los niños. También tenemos el caso, como tú decías, Ingrid, en la actualidad sí se está viviendo esto, pero en las Islas del Caribe, por ejemplo, en Puerto Rico. Claro. Allá en República Dominicana también están fotografiando a los cadáveres como en aquellos años, por ejemplo, subidos en una moto o algo que les gustaba hacer. Por ejemplo, a mí me podrían a lo mejor poner leyendo las cartas, a ustedes dando noticias, o sea, indiferentemente de lo que cada quien practique, ¿verdad? Es increíble y es bastante tétrico a la vez. Hubo un reportaje hace algún tiempo de que se estaban fabricando de hecho ataúdes en diferentes formas, formas de vehículos, formas de chile y pimiento, formas de elote. Imagínate, y allí enterraban a las personas. Y esto es lo que hace también ver a la muerte de diferente tipo, ¿no? De diferentes formas. De diferentes formas. Exactamente. Aquí en Guatemala tenemos una costumbre que es que cuando fallece una persona en la vía pública, ponemos rápidamente una cruz en la calle, en el lugar preciso donde la persona falleció. Dicen que es para conmemorar o para que siempre se recuerde donde la persona falleció. También es porque aseguran de que el alma de esa persona va a permanecer siempre rodeando ese lecho de su muerte, que fue el último suspiro que la vida le permitió en ese mismo lugar. Otras personas se acostumbran también a enterrar a sus difuntos en Guatemala metiéndoles ropa de más. Fíjense que les vamos a presentar una nota muy interesante el viernes, en donde viajamos hasta la costa sur, hasta Escuintla, para conocer cuál es la costumbre de allá. Y muchas personas coincidieron en lo mismo, de que meten ropa de más para que la persona fallecida no llegue a espantar después en busca de ropa, como quien dice que se vaya de una vez con todo y su ropa. Entonces, es increíble conocer en guatemística cómo son todas las costumbres y tradiciones y los mitos y las leyendas, sobre todo, de nuestra Guatemala, que es tan grande. Somos un país geográficamente pequeño, pero hay una cultura grandísima que no es lo mismo de hablarlo de Escuintla que hablarlo de Jalapa, por ejemplo, o lo de Esquipulas. En cuestión de kilómetros todo cambia. Todo cambia, es increíble. Esto que ustedes pudieron descubrir en Escuintla, ¿es un adelanto de lo que nos van a presentar? Es un adelanto de lo que les vamos a presentar en el reportaje de este viernes pasado mañana. Incluso también vamos a estarles dando a conocer cómo fabrican los ataúdes, cuáles son los rituales que nosotros hacemos o las ceremonias en sí. Pero bueno, volviéndose a lo del tema de las fotografías, esto es lo que estamos viendo en estos momentos, cómo las personas fotografiaban a sus seres queridos en épocas de antaño. Y eso no es tan antiguo. Eso no es tan antiguo. Esa madre Teresa de Zacú. Sí, pero la madre Teresa de Zacú. Exacto, ellos son personajes, ya es algo maravilloso porque estamos hablando de que son íconos de la historia, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, que ya lo personificaron, ya lo hicieron en escultura de cera. En imagen, exacto. Entonces, eso también pasa. Pero, por ejemplo, muchas personas dicen que cuando alguien fallece en sus casas, también el alma o el espíritu se queda dentro de su casa. Otras personas prefieren velar en la funeraria y otras personas en su casa. ¿Usted en casa en dónde les gustaría velar? Por favor, queremos su respuesta a través de nuestro número de WhatsApp para conocer las inquietudes que ustedes tengan. Porque hay muchas personas que dicen, él era muy de su casa, velémoslo en la casa. Era un hombre hogareño, porque tenía muchos hogares. Exacto, pero también luego muchas personas prefieren las funerarias. Esto de la muerte en Guatemala por lo menos ha evolucionado tanto, porque recordemos de que antes era más tétrico entrar a una funeraria, estaba el ataúd con cuatro velas grandotas y ahora pues ya eso, destapados, exacto. Ahora ya esas velas ya se reemplazaron por foquitos, que ponemos cuatro focos alrededor del ataúd, ¿verdad? También otra de la costumbre que tenemos es de que destapamos la ventanita. Otras personas dicen que es mejor recordar a la persona como era cuando estaba viva. Tenemos también el rezo de los nueve días, de los cuarenta días. Tenemos muchísimas cosas, tradiciones bonitas acá en Guatemala, pero siempre a pesar de que es lo cristiano, lo que nosotros hacemos con nuestra convicción cristiana, también siempre se esconde un misticismo en esto. Porque ustedes, me imagino que si la anfitriona se levanta por una taza de café y a ustedes se quedan en la sala como que, qué miedo, estoy frente al altar. Porque por si el altar, ver las imágenes como que a veces nos trae un malo en el velorio, creo que todo el mundo se pega primero a la persona que estén al lado. Entonces, esto es importante mencionarlo porque la muerte encierra tanto misticismo, tantas cosas que es increíble todo lo que hay. Pero ustedes, chicos, ¿velarían en la casa o en la funeraria? Yo prefiero la funeraria, la verdad. Yo también en la funeraria. Creo que es lo tradicional ahora, ¿no? Lo tradicional. Y aparte también creo que no hay que tenerle tanto miedo a la muerte en sí, ¿verdad? Acuérdense que dentro de las creencias hay que morir para vivir, ¿verdad? Y qué bonito saber que podemos también pasar una mejor vida después.